Nadie jamás podrá vencer La fuerza del amor De Dios el Padre Celestial Que vino a demostrar Cuán grande es el cielo azul Y yo quién podría ser Pero Él por mí Su vida dio Inmensura de amor Por eso yo canto Aleluya Porque Cristo suspendido en una cruz Me brindó la salvación Y ya puedo ver su luz Ver su luz Por eso yo canto Aleluya Por eso yo canto Aleluya Como prueba Para siempre existirán Huellas de tortura cruel De unos clavos en la cruz El trato cruel Y yo nada Y yo nada pude hacer Hoy sin embargo Gritaré Que soy su siervo fiel Por eso yo canto Por eso yo canto Por eso yo canto Aleluya Aleluya Porque Cristo suspendido en una cruz Me brindó Me brindó la salvación Me brindó la salvación Y ya puedo ver su luz Ver su luz Por eso yo canto Aleluya Por eso yo canto Aleluya Aleluya Como prueba Aleluya Para siempre existirán Huellas de tortura cruel Huellas de tortura cruel De unos clavos en la cruz Por eso yo canto Aleluya Por eso yo canto Aleluya Aleluya Amén.